es que es que justamente double justamente yo estaba pensando eso o sea porque es que por ejemplo el grupo de whatsapp que yo tengo sabes el grupo de whatsapp está con los miembros que está sabes y yo dije que iba a morir con los miembros que están ahí pero yo estaba pensando de colocar ese link de ese grupo de whatsapp solamente para personas que por lo menos en el rango mini por eso más que suficiente ya tiene un beneficio hay más que asegurado eso o sea que chicos what the fuck what the fuck amigo que lo mato que si lo mato que que carajo what the fuck que lo mato amigo que lo mato que si lo mato weon no porque porque un tentacruel no no tengo tanto tengo bueno pero no el tirar y tarlo podemos chicos what the fuck que si lo mato amigo amigo casi lo mato tenía que ser tentacruel weon no a ver lado bueno lado positivo estoy nervioso lado positivo lado positivo me salió es esto tengo ni idea lado positivo me salió el mega bladers hubo por suerte desde el mega bladers hubo y no mega bladers chicos el tiranitar sigue el tiranitar sigue amigos y nerviosos casi lo mata me cago en la y lo mato me cago en la puta sí sí no 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 qué cojones amigos si tengo yo te lo digo estoy temblando me no joda no me lo esperaba y así se va casi lo mato menos mal esto avisa ok chicos nuestro primer shiny en la cuenta secundaria angel cruz bienvenido al rango mini yo no tengo falso tortazo por lo que me va a tocar si o si darle pokeballs y me rehuso en este momentico a tirarle la master porque no lo voy a hacer empecemos directamente con una ultra ola tengo turnovals por suerte así que no se me atrapa bueno no no tiene la master no tiene la master a menos que lo hagamos necesario y se me complica mucho de ser a tiros miedo pero otra vez de taparlo no lo trae la master chicos no se va a tirar aún la master solamente es para guardarla contra pokemon alfashine entonces no por eso no uno dos tres ue pucha merece la master si chicos se dice que tiene la master a ver yo quiero hacerlo así pero a veces que dicen o por la encuesta tiro la master tiro la master yo no quiero tirar la master yo no quiero tirar la master quiero hacerlo quiero hacerlo bueno quiero hacerlo bien vale dicen que no bueno pues finalizamos la encuesta y que cojones nadie vota nadie vota ok 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 tengo más revivir es lo bueno o sea que puedo seguir intentándolo a ver y por porción no le puedo sacar vida con nada no le puedo sacar vida con nada no lo va a sacar sacar vida con nada porque porque si lo toco lo mato bueno cuyo sombra yo no lo voy a tocar por si la mosca no quiero errores tengo que tirarle pulpo kebats y tengo solamente una turno una turno así que a ver podría intentar saber hacer qué tiene infortunio curioso voy a intentar sacar al pato y el pato no lo mataría de surf eso tengo más que claro que no lo mata de surf eso lo tengo clarísimo uno dos tres a su pucha madre flota el veneno sí sí no pero te voy a revivir esa bueno sí voy a curarme el veneno sí voy a curarme el veneno sí 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 no le quiero tirar la master no le quiero tirar la master porque mal la ma hui mis clic bueno igual aquí revivo al pato y ya con eso suficiente ok sobre ello todavía vale sobre ello todavía sobre ello todavía sobre ello todavía sobre ello todavía sobre ello sobre ello sobre ello la calculadora no me sirven a la calculadora porque no sé qué tiene qué hago no restaurar todo si restaurar todo tengo que tener solamente fútbol que es porque yo no quiero tirarle la master chicos la master insisto sólo y únicamente es válida para aquellos pokémon alfa shiny es para lo único que lo veo y el momento no se la pienso tirar así que pero realmente todo esto la verdad sí pero hay que hacerlo bien hay que hacerlo como tiene que ser 1 2 3 pero qué pero qué vellaco y vellaco yo creo que lo matará yo creo que por lo tanto en algún despido se me puede morir el lado bueno es que si lo tengo con un golpe de roca no lo mata pero igual tengo puño férreo soy 94 no arriesgar la idea no es arriesgar armadura así ahora está más 6 mientras por qué le quedan me quedan como 60 y pico un bellaco este tentacruel un bellaco usa turno todavía no hemos dicho que que me quede la inmunda pues para usarle turno que por cierto la turno la voy a gastar si lleva esto mucho tiempo la gasto no se preocupen y lo peor de todo chicos lo peor de todo es que yo lo iba a matar no me di cuenta si no es porque el juego me avisa lo mato si no es porque el juego lo avisa lo mato huevón es lo curioso eh uff o sea si no es por el juego lo mato y no me das cuenta y tan tranquilo es lo peor no lo busqué huevón es que realmente no lo busqué me salió así subiendo niveles no 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 bueno puede ser 2x0 pero igual chicos eso ya lo hace especial o sea ya como que me haya salido un shiny que en esta cuenta ya lo hace muy especial porque ni siquiera lo estaba lo estaba lo estaba atrapando lo estaba buscando siquiera o sea no 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 es la idea eh o sea salió salió porque si salió porque si salió porque si 1 no huevón no a ver a ver a ver a ver a ver a ver eh jejeje ay 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 lo maté de una y yo creí que lo había matado o sea me pegué el susto de mi madre o sea si por eso sea yo dije what the fuck eh bueno prosigamos o que vale no me 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 acabo me acabo de infartar en serio eh me acabo de infartar de una manera que usted no tiene ni idea o sea yo ni siquiera pasó de ser de felicidad tristeza en un segundo vale la turno de una vez turno bola turno bola turno bola 1 2 3 y tenemos el tentacruel shiny chicos el tentacruel en 48 horas que tiene esta cuenta y se ve con megabladers ubu y vamos a ver los zips de mierda que nos habrá salido bueno pa creer está bien vamos a mirarlo vamos a mirarlo bien vamos a mirarlo bien chicos de verdad eh GG 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 o sea sin buscarlo ni mierdas o sea sin buscarlo es lo que me encanta sin buscarlo que es lo mejor a ver a ver a ver donde está chicos shiny con megabladers ubu un asco pero es shiny claro es shiny lo que importa tentacruel siempre ha sido juego pero salió shiny en esta cuenta que les puedo decir horrible pero salió asqueroso bro me encanta